Néstor Cuento, Eduardo Llentes, Hugo Mármol y Pisco Ceja Estando debajo de un árbol sombrío Accidentalmente yo toqué una rama No sé qué tan grande sería el susto mío Viendo un avispero cerca de mi cara En ese momento se cieca lo mío Porque las avispas se crucieron bravas Al verme un amigo me dijo no corras Si te quedas quieto nunca te harás nada Pero una amiguita se posó en mi boca Y de un lado a otro mis labios pesaban Yo serenamente analicé la cosa Y es que la bispita estaba enamorada A bispita, a bispita Lo viviendo en tu boquita A bispita, a bispita Eres tu mamá bonita Yo tuve mi vida más de mil avispas Pero me dejaron muchos aguijones Llévame contigo sobre tu salita Por favor te pido nunca me abandones No me dejaron No me dejaron A bispita, a bispita A bispita, a bispita, a bispita, a bispita Y es que no me queman Certificado Que harían las mujeres si no hubiesen hombres Que haríamos los hombres de no haber mujeres Sería eternizar las mil y una noches O hablar un idioma que nadie lo entiende Súbanle el volumen a su radio entonces Y grite conmigo, vivan las mujeres Pero que viven las mujeres, la terapia Ay, súbanle el volumen a su radio entonces Y grite conmigo, vivan las mujeres Rafael Ramos, Rafael Yudion A mi fita, a mi fita, dame bien de tu boquita A mi fita, a mi fita, eres tú la más bonita Y yo tuve mi vida más de mil avispas Pero me dejaron muchos aguijones Lévame contigo sobre tu salita Por favor te pido nunca me abandones A mi fita, a mi fita, a mi fita, eres tú la más bonita A mi fita, a mi fita, a mi fita, dame miel de tu boquita Ay, dame miel de tu boquita A mi fita, a mi fita A mi fita, a mi fita, a mi fita, eres tú la más bonita